Hola amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez en otro video más. Saludos a todos. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la gastritis. Muchos, incluso ustedes, hemos escuchado en la vida que quejarse a algunas personas de que padecen gastritis. Algunos pues puede que la hayan padecido y sepan cuáles son los síntomas, pero la gran mayoría no lo sabe. Entonces, con esa intención hemos hecho este video para que usted se cuide. Vamos a ver cuáles son los síntomas y las causas y cómo tratarla. Muy bien, la gastritis puede, digamos, presentar o presentarse en nuestro organismo por estrés, digamos, por enfermos graves, por hospitalizaciones, por fármacos, por ejemplo, los aines, por ejemplo, por tóxicos como el alcohol, el tabaco, la cocaína y por helicobacter pylori. Esas son algunos de los, de lo que nos va a causar la famosa gastritis. ¿Qué es básicamente la gastritis? No es más que la inflamación de la mucosa gástrica. O sea, nuestro estómago en la parte interior tiene una mucosa o una muy sensible y este producto de mucho ácido pues se va dañando con el tiempo. Esto hace que se inflame y esto nos va a provocar la gastritis. Generalmente, su diagnóstico seguro y certero pues es a través de una biopsia. Ahora, pueden haber varios tipos de gastritis. Por ejemplo, la crónica puede estar causada en muchas ocasiones por helicobacter pylori, que es la causa más frecuente. Puede ser una razón, una enfermedad autoinmune. Digamos, ¿cuáles son estos? Son enfermedades que en las que nuestras defensas atacan a nuestro propio organismo. ¿Cuáles son las manifestaciones de la gastritis? Pues se relaciona o se da frecuentemente por un dolor localizado en la región superior del abdomen o en la región epigástrica, más o menos en esta zona. Nos da una sensación de plenitud siempre después de que nosotros comemos. Y si el dolor es constante, puede causar náuseas también, vómitos y hemorragias. Puede haber una úlcera con el tiempo si no es tratada. Hay muchas formas de que nosotros podamos tratar esta enfermedad. Una de ellas es con alimentos que van a ir a proteger y a reponerse nuestra mucosa intestinal y a eliminar la inflamación. Básicamente, ¿qué pueden ser eso? Frutas, las frutas de temporada precisamente, el arroz, las verduras, los pescados y algún tipo de sopas que nosotros podemos consumir. Ahora, ¿qué alimentos resultan ofensivos cuando padecemos esta enfermedad? Generalmente, las carnes rojas, las bebidas carbonatadas, los lácteos, las salsas, los chocolates, los snacks, los picantes y las frituras. Todo eso es contraproducente si nosotros padecemos de gastritis. Pero hay una forma muy directa y muy rápida también para tratar esta enfermedad. Y es de que usted puede consumir la famosa sábila. Sí, esa plantita verde que tiene unas hojas bastante carnosas, la parte de adentro que es el gel, usted se puede tomar dos cucharaditas todos los días antes de cada comida y se dar cuenta de los beneficios que nos crea esta planta. Y hay muchas otras, pero la más efectiva en este caso es la sábila. Saludos, amigos y amigas. Gracias. Gracias.